Alerta. Increíble pero cierto. Trump se lanza por New Hampshire mientras Biden navega en aguas turbulentas. Escándalo mi gente. El expresidente Donald Trump, con su estilo de no me ando con rodeos, apunta a conquistar New Hampshire, un estado que no ha sido ganado por un republicano en más de dos décadas. Sí, escuchaste bien. En medio de la tormenta desatada por el desastroso desempeño de Biden en el debate, Trump está más confiado que un gallo en un corral vacío. Steve Stepanek, el compadre de Trump en New Hampshire, dijo a Fox News que New Hampshire está muy en juego. Pero Kathy Sullivan, una veterana del Partido Demócrata, no está tan convencida. Según ella, New Hampshire no es territorio amigable con Trump. Ajá, veremos. Después de que Biden se tropezara verbalmente en el debate, los republicanos tienen esperanzas renovadas. Hasta el conocido pronosticador político Crystal Ball de Sábato movió a Michigan y Minnesota más cerca de Trump. Se pone bueno el show. Neil Levesque, del Instituto de Política de New Hampshire, dijo que es probable que veamos estados similares al nuestro que muestran una situación empatada o que Trump lleva a la delantera. Pero también mencionó que la buena noticia para Biden es que aún tiene apoyo entre los liberales, aunque no quieran admitirlo. En cuanto a la campaña, los demócratas tienen 14 oficinas en New Hampshire, mientras que los republicanos apenas tienen una. Ray Buckley, el jefe demócrata estatal, enfatizó que están preparados para llegar a todos los rings. Stepanek, sin embargo, asegura que hay un ejército de partidarios de Trump listos para salir y votar. Con un tono misterioso, añadió que no puede revelar su gran de juego porque es confidencial. Que suspense. Por su parte, Sullivan respondió que los republicanos siempre dicen que van a hacer algo y nunca lo cumplen. También resaltó que los demócratas tienen una campaña de campo increíblemente fuerte y que los temas como el aborto juegan a su favor. Con todo esto en juego, la batalla por New Hampshire promete ser más caliente que un taco picante. Y mientras tanto, Trump y Biden se preparan para el siguiente asalto en esta pelea épica por la Casa Blanca. Que comience el espectáculo.